JUGADOS Se parece a Billy the Kid Parecido a... No, como que no es Charro Numaco Ah, es Charro Señoras y señores, su talento Obviamente que es claro Pero espera, como se llaman sus instrumentos Es un banjo y viene a tocar música clásica Country Clásica, chumar esa Música clásica vestido de country Pero quien hizo el banjo? Música country Quien es un canción? No, lo compré en la expresa Ah, yo pensé que en el italiano hay que... Oye, eres como colorista Blue Moon of Kentucky De...Bell Mon Roque Señoras y señores, 60 segundos que empiezan a correr a partir de... Ahora, silencio Música 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 ¡Aquí está aquí, prechiquita! ¡Sanon de uno! ¡Sanon de uno! ¡Sanon de uno! ¡Veite! ¡Eso! ¡Póngale más! ¡Póngale! ¡Vamos! ¡Póngale! ¡Eso es! ¡Ven! 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 ¿Usted no tocada con trabajo? Sí. Sí. Ah, ya listo. Ya sé dónde lo ubico. Un saludo a los chicos. Sí, un saludo al Psychiatube. Oye, impresionante. ¿Sabes qué talento? Existe hasta el día de hoy Kentucky, Tennessee. Y las cosas del sur también. Y las cosas del norte y del sur. Y del este y del noeste. Chicas, ¿se queda o se va nuestro amigo? ¿Se queda o se va? Se queda totalmente. Mariana, ¿se queda o se va? Porque tienes un perfecto inglés, te quedas. ¡Se queda! Surino, espérese, le toca a Surino. Espérese, le toca a Surino. Vamos a esperar a que te pinche. ¡A Surino, allá! ¡A Surino! ¡Ey, Surino! ¿Se queda o se va? ¿Era inglés eso? Sí. ¿Sí era inglés? Bueno, se queda. ¿Se queda o se va? ¡No, se queda! ¡Se queda! ¡Qué bueno onda! ¡Fuerto aplauso! ¡Qué onda! Oiga, lo vamos a evitar que pase la pieza allá para que se pueda cambiar y ya seguimos. Muchas gracias. ¡Pase por mi pie ya! ¡Su nombre! ¡Franc Jacket! ¡Franc Jacket! ¡Franc Jacket! ¡Franc Jacket! ¡Franc Jacket! ¡Franc Jacket! ¿Se ve Angélico, dijo? No, Franjélico es un trago, pichito. ¡Franc Jacket! ¿Tenemos a alguien más en el día de hoy? ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! 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 Ahí se pichito a Franjélico, que estaba al lado! ¿Pero cómo? ¿Por qué, señores y señores, como ambos se quedaron, son los vecinos los que decidirán por aplausómetro quién se queda aquí? Exactamente. ¡Déjeme entrar al cuadro! ¡Espera, se me echó el tiro! ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¡Serán los vecinos los que decidirán quién es! Ahí estoy en el cuadro. Muy bien, muchachos. ¡Señores y señores! Mientras vemos aquí a nuestros concursantes... A ver. Mientras vemos aquí a nuestros concursantes... Mientras vemos aquí a nuestros concursantes... ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Vecinos, ¿están listos? ¡Sí! ¡Un fuerte aplauso por la música Country! ¡Bravo! ¡Y un fuerte aplauso por Arcona! ¡Bien! ¡Uy, está empatado estecito! ¡Sí, sí, está! ¡Una más! ¡Un fuerte aplauso por la música Country! ¡Bravo! ¡Y un fuerte aplauso por Arcona! ¡Viva! ¡Ah, Country! ¡Venga la música Country! ¡Gracias por dar la opinión de los vecinos! ¡Muchas gracias! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Qué padre! ¡Señores, señores! ¡Ha ganado la música Country entonces! ¡Oye, chicos! ¿Por qué se fueron? ¡Se fueron un besito tonto allá! ¡Pero no se vayan, chiquillos! ¡Chicos! ¡Quédense un rato! ¡Venga! ¡Vamos a canetear! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Hagamos una cosa! ¡Quiero hacer un anuncio! ¡Quiero hacer un anuncio! ¡Quiero hacer un anuncio, chiquillos! ¡No se pierdan! ¡Chicos! ¡En los cines de este país! ¡Grado 3! ¡Una película chilena! ¡Echa por el Rumpi! ¡Está excelente! ¡Y gracias a ver este fin de semana! ¡Para reírse! ¡Sentirse bien! ¡Chicos! Y lo otro que es muy importante es que manden sus mails a jugadoshorralatelecanal.cl y se inscriban en los 60 segundos de fama. Inscribanse en jugadoshorralatelecanal.cl Hay 100 lucas al final de cada mes de premio para el más talentoso. ¡Chelucuitas! ¡Chelucuitas! Yo quiero 60 segundos de fama. ¿Te quiere? Y mientras cantamos una canción de Arcona al estilo country yo voy a buscar unos hielos. ¡Lievo! ¿Te parece o no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú me sonríes sin besar que junto al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala